Hola amigos, bienvenidos a otro vlog más. El día de hoy estamos ya en día martes y les tengo muchas cosas que contar ya que el día de hoy pues voy a estar haciendo muchas cositas y quiero que me acompañen. Voy a sentarme un ratito aquí. Les quiero comentar de que hoy día Tuana ya fue al colegio. Como saben nosotros no podemos salir. El turco ya regresa al trabajo el día sábado. Yo después de cinco días puedo ya salir. O sea, el martes, no, el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves ya yo puedo como salir. Les comento también de que el día, ¿qué día? El día, hace dos días atrás el turco recibió una llamada del Estado, pues del Ministerio de Salud para preguntarle cómo se sentía, ¿sí? Para hacerle como seguimiento, te hacen un seguimiento. Entonces, el turco preguntó cómo iba a hacer con esto de su trabajo porque pues no sé si tenía que hacerse una prueba para que le salga negativa y presentarlo o si seguía saliendo positivo no podía trabajar o cómo es. Entonces, lo que le respondió la chica que estuvo en el teléfono, le dijo que él ya no tenía que hacer cuarentena. Él tenía que regresar normalmente a su trabajo después de haber pasado los 15 días. Así que pues todos los sistemas se limpian y ya sale de que él puede ya estar fuera de riesgo, ya no contagia ni nada y puede volver al trabajo. Eso es por una parte. Así que el día martes el turco va a regresar y le toca por el turno de la tarde. Así que pues este, también otra cosa es de que todos los compañeros de su trabajo lo han apoyado bastante. Como ustedes saben, en ese trabajo, amigos, se gana por comisiones, por ventas. Aparte del sueldo mínimo, si tú haces muchas ventas, pues te sube un poco más lo que es el sueldo del mes. Y todos sus compañeros le han ayudado, o sea, él está inmensamente agradecido. Todos estamos agradecidos porque le han ayudado, le han ayudado con ventas. Han puesto puntos o ventas a nombre del turco para que pues pueda ocupar lo que es este, el mínimo de ventas para el trabajo. Le han ayudado muchísimo. Todos sus compañeros se han unido y le han ayudado con los puntos para, ¿cómo se llama esto? que se tiene que hacer, ¿no? No sé, hay un cierto porcentaje o punto, no sé, como para poder como tener un sueldo, vaya, como salvado más o menos, ¿no? Después del sueldo mínimo. Y así que pues el turco está súper agradecido con sus compañeros. Él también otras veces ha hecho esa ayuda. Por eso todo lo que uno hace, todo regresa. Él tenía un compañero nuevo que había entrado, no vendía nada. Solamente pues estaba en su primer mes de prueba o lo que sea. Y el turco le ayudaba mucho con las ventas. Le pasaba algunas ventas que le hacía para que él también pueda salvar. Porque a veces tú puedes vender mucho, pero pueda que tu compañero no esté vendiendo nada. Entonces, para que todos tengan el mismo puntaje y puedan ganar el porcentaje del sueldo por ventas, él les ayudaba. Entonces, algunos no estaban de acuerdo al comienzo, pero luego dijo, bueno, cuando ya vieron que el turco se enfermó y todo, dijeron que sí, pues, o sea, es como algo bueno ayudarse. Porque en cualquier momento a cualquiera de ellos también le puede dar la enfermedad. Esa u otra situación y estar como dándose el soporte, la ayuda, es muy bueno. Entonces, ya lo vieron de otra forma lo que el turco había propuesto antes de que le toque lo del corona. Y, pues, se ha sentido muy agradecido. Nosotros también sorprendidos de que, pues, ellos puedan hacer, no solamente el grupo que es de accesorios, sino también sus otros compañeros que están en otro sector. Por ejemplo, de línea blanca, los que están en el sector de todo lo que son computadoras. Hay otro lado sector que es de teléfonos. Todos se han unido. Así que todos le han estado preguntando cómo está. También para preguntarle, no te preocupes, estamos ayudando en lo que tú no estás, en lo que te recuperas. Así que, pues, el turco tiene demasiadas cosas que agradecer allá. Y, pues, estamos muy contentos, la verdad, por esa parte. Estamos más tranquilos. Y, pues, nada, estamos aquí con el turco. Como les digo, el turco, está Lara, estoy yo en casa. Tuana se fue al colegio hoy día solita, amigos. Hubo una madre que se... ¿Cómo se llama? Que pasó a recogerla. Tuana, que vive detrás de nuestro apartamento, al costadito, pero en la parte de atrás, se fue con su hijo. Su hijo y Tuana se fue llevándolos y también los va a traer, ¿no? Me dijo que no me preocupe. Bueno, fue la única mamá la que, pues, nos ha dado como ese apoyo también. Porque nosotros no podemos salir por más que quisiéramos. No podemos. Y Tuana ya no puede perder clases. Entonces, le hemos mandado. Y, pues, ella nos los va a traer. Así que, por esa parte, también ya estoy como tranquila. Y Tuana está feliz. Ella lleva su reloj ese que tiene para poder hacer llamadas. Y está feliz. Todo le ha ido bien. Me dice, mamá, extrañaba el colegio. La verdad que se le sentía muy contenta. Ahora que vuelva del colegio, le vamos a preguntar cómo es que le fue. Aunque ya me contó un poco a mí. Pero les voy a contar cómo le han recibido. Cómo le han tratado. Y todo lo que ha hecho en el colegio. Ahora lo que yo me voy a poner. Ya estoy vestida. Traté como de vestirme rápido. Oye, me quiero lavar lo que es el cabello. Y arreglármelo para estar como diferente. Como para estar como con otro semblante. Estoy en el día... ¿Qué día estoy? ¿Desde cuándo empecé la dieta? Creo que del día domingo. Sí, del día domingo. No, del sábado. Sábado, domingo, lunes, martes. Voy en el cuarto día, amigos. Me está yendo súper bien. En estos días, la barriga se me está desinflando. Y ya no tengo tanta ansiedad como antes. Estuve leyendo todos sus comentarios en el cual ustedes me recomendaban que me haga tres comidas. Como desayuno, almuerzo y cena. Y sí, tiene razón. Incluso todavía puedo hacer una merienda. El detalle es de que mi cuerpo está acostumbrado. Cuando yo llegué a Turquía, mi cuerpo no estaba acostumbrado a esas dos comidas que se hacen aquí. Pero ya con los 10 años que vivo aquí, ya se acostumbró mi cuerpo a tener solamente dos comidas. No como fruta. Es lo que tengo que también como años se acostumbró. Quiera que no quiera, vas entrando algunas costumbres también que son de aquí. Entonces, sí, voy a empezar a como ponerme más horarios. En estos días que hemos estado aquí en casa, bueno, que estamos aquí en casa, andamos con mucha energía. Como no gastamos mucha energía, estamos como que no nos da sueño. Ayer Tuana sufrió para dormirse. Como estábamos durmiendo más tarde y levantándonos también más tarde. Me dice, mamá, no puedo dormir porque estamos en otro horario. Hemos estado, ella ha estado por 10 días. Y la verdad que sí, yo también. Por más que me meto a la cama, estoy como que dando vueltas, dando vueltas, revisando el teléfono. No me puedo dormir. Y pues, quiero ponerme como un horario. Cuando ya mandé a Tuana al colegio, quiero también levantarme y ya no dormirme. Empezar haciendo mis cosas, mi día. Ahí es donde puedo desayunar. Como, no sé, pues pongámosles un ejemplo. A las 8 de la mañana desayuno. Al mediodía almorzaría. Y como eso de las 5, 4, 5, máximo 6 de la tarde, estaría cenando. Yo creo que eso estaría súper bien para todos en la casa. Porque Tuana igual llega a la 1, 1 y media del colegio. Depende, a veces 1, a veces 1 y media. Y pues, a esa hora le podría dar como de comer. Y en la noche también ya como algo más ligerito. Por ejemplo, en Perú, pues en la noche es un cafecito y un sándwich. O te puedes tomar una sopita. Y es como más bajito. Pero en mi casa, más bien aquí, el plato fuerte es por la noche. En toda Turquía, la mayoría ya nos hemos acostumbrado a eso. Pero como es mi casa, mis reglas, yo creo que podría cambiar un poquito. Les va a costar, pero me gustaría hacerlo. O también que coman por la noche, pero ya menos cantidad. Me gustaría también eso. Incluso inculcarle todo lo que es comer frutas. En mi casa, el que quiere agarra frutas, ¿no? Pero no estoy como ahí detrás diciéndoles, coman fruta, coman fruta, coman fruta. Como que el que le provoca va y coma una fruta. Hay manzanas, mandarinas. Según la temporada voy teniendo frutitas. A Tuana, las verduras no le encantan mucho. Pero trato de ponerle en algunos platos. Como por ejemplo, su plato favorito sería lo que es la coliflor. Arrebozada. A mí me gusta mucho el brócoli. También la coliflor son de mis verduras favoritas de invierno. La col también me encanta. O sea, carnes no como mucho. Pescado me encanta. Y también me gusta lo que es el pollo. Más que la carne, ¿no? Y a Lara le quiero dar también como pescadito. Le quiero dar pollo. Aunque algunas carnes me está rechazando ahora últimamente. Pero trato de darle lo más posible de eso. Y el cofte. Que el cofte aquí en Turquía es... ¡Uff! Salvación. O sea, todo el mundo come cofte. No comen como de sí filetes de carne. Más comen como cofte. En todas las versiones. Diferentes formas le dan. Pero al final es cofte o hamburguesita. Entonces trato de hacerlo como albóndigas con salsa de tomate. Trato de hacerlo al horno. Como para variar un poquito también. Porque la verdad cansa. Entonces, ahí voy. Ahí voy con la dieta. Estoy yendo bien. Yo creo que la primera semana o los primeros días es súper complicado. Si ustedes también están queriendo hacerlo, comiencen de a poquitos. Porque así de golpe es súper difícil. No voy a decir, ¡ay! ¡Qué fácil es la dieta! No. No. O sea, ¿para qué nos vamos a mentir? Por eso es que uno siempre termina dejando la dieta, ¿no? Es muy complicado, amigos. Es súper complicado privarse de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es como una ansiedad que te da cuando no puedes comer algunos platos. Incluso yo, que no soy de las personas que comen mucho chocolate. Ahora que estoy haciendo dieta, en el primer y segundo día, el cuerpo me pedía azúcar. Me pedía chocolate. Me pedía que me coma una galleta. Y andaba dándole vuelta al chocolate. Y yo no soy de chocolate. Un día normal yo no como chocolate. No me gusta. O sea, me puedo comer un pedacito, pero compromiso. Pero no es que me encante, que yo ande buscando chocolates. A mí el chocolate no me gusta. Entonces, en esos días de ansiedad, hasta el chocolate se me hacía agua a la boca. Estoy tomando mucho té, que son desintoxicantes. Estoy tomando muchas verduras también. Agua, también bastante agua. Y la verdad es que me está yendo bien. Estoy tratando como también de hacer otras cosas cuando me dé la ansiedad. Y ahorita lo que les quiero enseñar es mi peso. Yo estaba pesando 63 kilos por ahí. Normalmente yo siempre peso 60. O sí, pues 60 kilos por ahí. Y ahora quiero enseñar. Aquí tengo esta balanza. Vamos a ver cuánto es que estoy pesando todavía. Pero me dijeron muchas. Tienes que pesarte. Si no, que clase de dieta. Y sí, de verdad. No me pesa. Vamos a ver si ahí lo capta. Esto es ya sin la cámara. Porque la cámara, amigos, pesa. 62.95. Sí, porque la cámara también pesa, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi peso. Voy recién tres días. Como pudieron ver, estoy pesando eso. Y pues recién voy pocos días. El peso no se pierda rápido, así de la noche a la mañana. Hay que tener mucha paciencia. Pero cada gramo que uno va perdiendo, a uno le motiva a seguir. Así que, bueno. Bueno, hoy día no sé lo que voy a preparar de comida. Pero descongelé ayer carne. De unos trocitos de carne. No, como unos bistec. Hacen unas tiritas. Pueda que cocine algo ya diferente. Porque no quiero hacer como todos los días lo mismo. Si no, me voy a cansar, me voy a aburrir y lo voy a dejar. Entonces, hoy día yo creo que voy a preparar como una carne. Pero con verduras lo voy a hacer. Para que no sea solamente la carne. Y también porque, este, pues, tengo coliflor y tengo brócoli ya picadito. Por si se me provocaba hacer algo. También ya metí la plantita. Muchos me habían dicho, métela, métela. Que está, que se muere afuera. No. En realidad, estos días, los días están súper buenos. El clima está súper bueno. Pero, ¿saben por qué lo dejé fuera? Porque el gato anda mordiendo las hojas. Y, pues, no quiero que se me ponga feo. Miren. Miren todas las hojas que el gato anda mordiendo. Está como pelona. Porque he cortado varias ramitas que estaban horribles. Y, pues, he dejado así. Y esa plantita que lo tengo ahí. Es como que, ¿se acuerdan que yo tenía un... Aquí como una lámpara. La lámpara se rompió, amigos. Se caía, se caía, se caía. Y siempre teníamos que estar recogiéndola, recogiéndola. Entonces, ya la saqué. Y, pues, estoy en busca de una lámpara. Me gusta porque les dije que después de, ya, de todo el día de trabajo y de hacer cosas. Pues, este... La vista se me cansa. Entonces, como por la noche le bajo la temperatura... La temperatura, no. La calidad... La calidez de la luz. Y, pues, puedo poner una lámpara. Así que me falta una lamparita. Estoy en busca de una lamparita. Esa lamparita, cuando yo me la compré... Hace tres años, pues, exactamente. Cuando yo hacía ya videos para YouTube. Yo les mostré que esa lámpara me costó como 50 liras. Ni 10 dólares me costó. Y, bueno, por el precio y todo, ya les saqué, pues, todos los... Los IGB. La única plantita que tengo aquí fuera... Es la rosa que me regaló mi amiga, que se está muriendo. Se está secando, miren. Solita. Solita. Tiene como unas ramitas que se hace... Es que también el gato lo está mordiendo. Todas mis plantas el gato lo muerde. Y se me termina por poner así feas, miren. Esta rosa es tan seca, pero estaba súper bonita, miren, ¿ves? Están las ramitas que se rompen. Lo que quiero, amigos, también es aloe vera. Voy a ver si... Si el de la tiendita... Voy a buscar una tiendita, algo que venda como macetitas. Quiero aloe vera en mi casa. Yo antes, ¿se acuerdan que tenía un montón de plantas? Y suena tiene, pero... No podemos ir a traer. Yo le dije que me mande una macetita. Mi amiga me regaló... Una vez me regaló... Yo fui a su casa y me traje... Una plantita para trasplantar. Y al final, como no lo sembré, se me ha muerto la planta. Entonces quiero una planta de aloe vera. Esta también necesita una macetita, no tengo. Pero miren, ahora que la estoy limpiando, va a quedar mucho mejor. Porque se ve bien fea, así toda... Toda sí que se está muriendo. Le voy a quitar estas ramitas para como que se le vea un poco más limpio. Se le vea mejor. Y ya saben que esta es mi esquina, como para venirme a tomar mi té, mi café, lo que sea. Y quiero tenerlo como bonito. ¿No? Así que bueno. Ahí está. Ahí se le ve mejor a la planta. Y bueno, el día de hoy está soleado. Como pueden ver, miren. Está así súper bonito el día. Lavé ropa así como, pues, oscurita, gris, ¿no? Y ahora me toca guardarlo. Lo bueno de que ese radiador sí funciona y hace que la ropa se seque súper rápida. Es poquito, pero igual me gusta como lavar de una vez y no mezclar los colores porque luego se me manchan, ¿no? Por ejemplo, este rojo mancha. Entonces traté de hacerlo con rojo, con así colores oscuros para que la ropa no me quede fea. Y pues, este, una vez que termines de secar eso, voy a tener que tender la ropa. O sea, lo tengo que hacer. Tengo que hacer ese trabajo y me da una pereza, amigos. Pero es poquito, es poquito. Acá también tengo otra ropa que he doblado, que voy a guardar. Quiero limpiar por aquí toda esta parte, pero lo voy a hacer poquito a poquito. Poquito a poquito. Uno también de los propósitos de este año es que quiero tomarme más tiempo para mí. La verdad que ando muy descuidada. A comparación de otros años cuando yo hacía mis vlogs, me peinaba, estaba como feliz, corría. A pesar de que hacía un montón de cosas. Pero este año es como, no sé, después de tantas cosas que hemos pasado de encierro, de situaciones y cosas, miren, ando con esta cara. No me maquillo, ya no me peino, ya no me arreglo. Muchos me estuvieron recomendando también que ya me cambie el color, que no te queda, que no sé qué. Quiero probar un poquito más en lo que, o sea, bueno, quedarme todavía un poquito más con este color. En lo que se me va recuperando. Hasta que se me recupera el cabello. De lo que se me estaba, que se me rompía, se me está recuperando muy bien. Entonces, una vez que se recupere un poquito más, me voy a teñir un color castaño. Un poquito más oscuro. O sea, tampoco oscuro, pero un poquito, uno o dos tonos más. Me los voy a oscurecer. Solo que quiero disfrutar ahorita de este color. Cada cambio hay que disfrutarlo, ¿no? Entonces, que valga la pena la decolorada que me di. Entonces, eso es lo que les puedo ir adelantando, amigos. De cena más tarde, vamos a ver qué es lo que comemos hoy día. Tengo un repollo ahí que me gustaría hacerlo como enrolladito. Pero acabamos de comer, ¿qué día? El día, el día domingo hice pimientos rellenos. El día que les grabé el vlog de mi primer día de comiendo sano. Ese día les grabé ese video haciéndole los pimientos rellenos. Ya en el canal lo he hecho infinidad de veces. Ya tienen el link por ahí para que ustedes también lo vayan y lo vean. Por si lo quieren hacer. Entonces, los rollitos como que no. Entonces, porque acabamos de comer algo parecido a eso, ¿no? Es muy parecido. Entonces, lo que yo quiero hacer es otra receta. Voy a ver qué es lo que como. Y como hoy día es martes, que parece como lunes para mí, porque toda la vuelta al colegio, es que quiero hacer como un arroz con lentejas también podría ser. Arrocito con lentejas. Y como que la carne, no sé cómo me lo voy a comer, pero lo tengo que comer porque lo he descongelado ayer. Quería hacerlo ayer, no lo hice. Así que vamos a ver qué es lo que cocino con esa carne. Voy a pedir verduras. Ya les voy a enseñar las compras que voy a hacer. Voy a pedir verduras, frutas. Voy a pedir... ¿Qué más voy a pedir? Varias cositas voy a pedir. El día de ayer, amigos, no les grabé vlog. Me tomé el día para mí. Por eso estuve como acomodando, lavando, limpiando. Y hice puré con albóndigas en salsa de tomate. Y todos les encantó. Les pareció súper rico el puré y todo. Porque extrañábamos el puré. A Tuana no le encanta. Odiaba el puré. Y ayer se lo comió feliz de la vida. Y me dice, mamá, de mis segundos platos que me gustan, el puré es ahora el que me encanta. Entonces estoy muy feliz para variar. Le digo, tú tienes que probar platos que tú crees que no te gustan. Pruébalos. Y si no te gustan, pues haces el intento por comerlo. Cada vez nuestra lengua va cambiando y van a haber sabores que te van a ir gustando. A mí antes no me gustaba el brócoli. No lo comía. Y ahora me lo como así. O sea, hasta crudo me lo puedo comer. Entonces hay que ir como probando de todo un poquito. Así que nada, pues amigos. Voy a recoger la ropa. Voy a guardar la ropa. Y nos vemos ahorita. Lala está por aquí. Hola, madre. Mira, ella está pinte y pinte. Pero algo quiere. ¿Cuál quiere, madre? Amigos, ya tengo mi cena. Al final fueron como cuatro trocitos alcanzados para Larry, para mí. No queda ya para guardar. Es todo lo que vamos a comer. Miren, arroz blanco que nadie quiere en la casa porque no dicen que no, que no les gusta. Pero bueno. Yo lo estoy acompañando con ensalada. Y conforme voy comiendo, voy agregándole más ensalada, ya que he puesto como más lechuga para hacer. Y bueno, es lo que vamos a comer, amigos. Buen provecho. Afietoso. Hola, amigos. Me llamo Tuana. Tuana, te quiero hacer unas preguntas. A ver. Como para que practiques el español también de pasada, ¿no? ¿Cómo te ha ido en el colegio? ¿Qué has hecho? ¿Has extrañado? ¿La profesora qué te dijo? ¿Tus amigos? Colegio muy bien. Mucho, mucho me gusta. ¡Bueno! ¿Tus amigos qué te dijeron cuando te han visto? ¡Oh, Tuana! Hola, Yarin. ¿Llegaste? ¿Otra vez has vuelto? Y que mi profesora también dice, Oh, Tuana, aquí, tú, aquí. Mi profesora también dice, regresaste. Negro. Negro ya quiere aventarse. ¿Y qué más? ¿Y después qué más has hecho? Eh, fútbol. ¿Has jugado fútbol? Con mis amigos, solo no, mi danzuardia. Ah, ¿tus clases de baile has tenido? ¿Baile? Eh, yo bailando y mis otros amigos, bedanianes, hoy en Darcy. Ah, ¿ellos no están en esa clase de baile? Estaban jugando en el patio. Y yo, mis otros amigos, yo bailando y otros jugando. No importa, para que también aprendas un poco diferente. Otro día les vas a enseñar lo que te están enseñando a bailar, le están enseñando danzas típicas de Turquía, ¿no? De música de Turquía, ese es como bailan el EFE y eso, ¿no? Eh, mis otros amigos, ya están enseñando dos, sino que se ha perdido diez días como no ha ido, ya van en otro baile, ¿no? Ya, pero no importa, igual día te vas a igualar. Y, eh, colegio. ¿Extrañantes o no extrañantes el colegio? ¿Ha sido feliz o ha sido triste? Eh, en la casa no me gusta, me gusta el colegio. Es porque hay quienes amigos para jugar. Sí, las chines. Ajá, no por la tarea, sino por los amigos, dice. ¡Qué viva! Chao, amigos. Gracias, vamos a comer. Él sí o sí se quiere comer el panetón, miren. Dijo, hay alguien que quiere, no, preguntó, ¿puedo? Ya partió el panetón y huele, huele rico. A ver, sí, huele bien rico, se parece al dos natales, al de Donofrio. Y tiene frutos, miren, no tiene los frutos así como rojo y verde, como son clásicos en Perú. Tiene pasas, tiene frutos rubios, parece que tiene como naranja, por acá al Kabukibibar. Miren, él ha partido así, no sabe partir el turco, perdónenlo, no sabe lo que hace. Amigos, estuve por aquí terminando de acomodar todo antes de irme a acostar y pues les acabo de publicar un blog en el cual les cuento cómo así yo me animé a empezar en esto de YouTube. Creo que muchos me preguntaban siempre cómo ha sido, desde cuándo es que yo hago videos a YouTube. Si toda mi vida que he pasado aquí en Turquía me dedico a hacer videos. Y bueno, ahí les respondo un poquito de cómo así yo me inicié aquí en YouTube. Por si a ustedes les interesa esa historia, se los voy a dejar por aquí, por una tarjeta. Al final del video también lo van a poder ver. Y bueno, me he dado un baño ya a Lara y a Tuana, ya las mandé como a dormir. Y pues este es mi momento como para concentrarme y ponerme a responder sus comentarios, a ponerme a responder mensajes, editar video, o medio avanzar los vlogs para que mañana pues ustedes puedan tener un video nuevo. Así que pues este, creo que eso es todo lo que les voy a contar ya. Nos vemos mañana amigos en un próximo video. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. No olviden de suscribirse, seguir mis redes sociales y nos vemos mañana en otro próximo vlog. ¡Guricheres!